El día veintinueve de mayo del dos mil veintitrés se reanuda la reunión de Comisión de Igualdad y de Justicia instalados en el Salón Legisladores, ubicado en el piso dieciocho del edificio que alberga este poder legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Con todo gusto, diputada presidenta, y con su permiso por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Ivonne Salazar Morales. Presente. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Presento justificado. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Gracias diputada, bienvenida. Diputada Amelia, bueno, diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente, buena tarde. Gracias. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Presente. Diputada Leticia Ortega Maynes. Presente. Diputado David Oscar Castrejón Rivas. Presentó justificante, presidente. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputado Gustavo de la Rosa Jíkerson. Diputado de la Rosa. Ahí está. Diputada Ilse América García Soto. Presente de la Rosa. Gracias diputado. Presente América García, diputada, buena tarde. Gracias diputada, bienvenida. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Diputado Ismael Pérez Pavia. La de la voz, diputada Ana Margarita Blacayer Prieto. Presente diputada. Presidenta, le informo que nos encontramos. Ocho diputadas y diputados de la presente comisión. Gracias diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal y continuando con el orden del día, se reanuda el análisis y discusión del asunto identificado con el número ochocientos treinta y dos. Se concede entonces el uso de la palabra a la Secretaría Técnica con el objeto de que se dé continuidad a este análisis en cuestión. Con su permiso diputada. Voy a permitir proyectarles el cuadro de análisis de esta reunión. Nada más para poder poner en contexto la información que quedó pendiente de la sesión anterior, de la primera parte de esta reunión de Comisiones Unidas, ya fue enviado a sus correos electrónicos, lo que las y los diputados hicieron observaciones de que no tenían en esa información. Entonces, nada más como contexto es que ya se encuentra en la información con ustedes de lo que se había solicitado. Adelante secretaria. Así es, diputada. Se envió en tiempo y forma como lo solicitaron. De tal modo que procedemos con el análisis de la iniciativa. Tocaría la reforma al artículo trescientos bis. La iniciadora propone establecer el derecho a la reparación del daño cuando se ha sido víctima de violencia familiar. El análisis técnico jurídico debe partir de la lectura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su numeral veinte, apartado C, que reconoce los derechos de la víctima y más aún en la fracción cuarta advierte la reparación del daño. El artículo dice, artículo veinte, el proceso penal acusatorio será, perdón, acusatorio y ahora se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los derechos de la víctima o el ofendido, la fracción cuarta establece que se le repare el daño. En este sentido, me gustaría hacer alusión a la sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al amparo directo en revisión cinco mil cuatrocientos noventa diagonal dos mil dieciséis. Se fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, misma que fue enviado a sus correos previamente. Y el que establece que resulta ser un fundamento para la aprobación de la reforma planteada al establecer que, abro comillas, en casos de violencia familiar es procedente el pago de una indemnización como medida de reparación del daño. Las afectaciones patrimoniales y morales de las víctimas de violencia deben ser reparadas económicamente en forma justa y proporcional a los daños sufridos. Por lo que, a la luz de la constitución política y de la sentencia antes señalada, consideramos oportuna la propuesta planteada a fin de alinear nuestra normatividad estatal a los estándares internacionales en materia de reparación del daño y violencia contra las mujeres. En este mismo sentido, la iniciadora propone reformar el artículo ochocientos veintiocho y el mil ochocientos para que la reparación del daño no proscriba cuando se trata de violencia familiar y se adiciona la afectación psicológica como consecuencia del daño. Al respecto de la afectación psicológica, podemos hacer el comparativo con el texto vigente del Código Penal del Estado, el artículo cuarenta y tres bis, el cual dice que se entiende por daño moral, el sufrimiento, bla, 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 así como el trastorno mental de cualquier clase que requiera asistencia o terapia psicológica o psiquiátrica. El código penal establece la terapia que se debe dar la reparación por medio de una terapia, como ustedes pueden verlo. Y la pena va a ser tasada en base a la afectación psicológica de la víctima que resultare y deberá proporcionarse terapia de apoyo a corto plazo. Si es que resulta proporcionarse a largo plazo, la sanción aumenta. Inclusive, se contempla también el tratamiento psicológico para el sujeto pasivo y sus familiares que lo requieran. ¿Es cuánto, diputada? Permítame, diputado, eso es en tema en cuanto al Código Civil. Adelante, diputado Gustavo de la Rosa. Miren, pues, puede ser que se sientan molestos, pero la reforma al Código Civil es una reforma muy posterior. No lo escuchamos, diputado de la Rosa. ¿No lo escuchamos, diputado de la Rosa? Este, y nos quedamos, nada más escuchamos. Entonces, este, no sé, en el Código Civil hay una observación importante que yo quería plantear. Este, miren, se establece que son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio haber ejercido violencia familiar. Quiere decir que cualquier hombre y cualquier mujer que en algún incidente de su vida, en algún momento de su vida, haya ejercido violencia familiar, lo cual es mucho, muy común, porque forma parte de la convivencia de los seres humanos. Y está lleno de incidentes de violencia familiar entre todos nosotros y quien dijera que nunca ha recibido o ha ejercido violencia familiar de alguna forma, no estaría siendo totalmente cierto. Entonces, cuando incluimos este impedimento para casarse, estamos condenando a un miles de gentes a no casarse. ¿No? Bien, diputado. Permítame. Entonces, usted está hablando del asunto que vimos en la reunión anterior, ¿verdad? El artículo 34. Bueno, a ver, bueno, a lo mejor estoy mal en el método. A ver, nada más para recordarle el que fue el asunto donde empezamos la discusión y por el cual se hizo... Bueno, no hicimos el asunto, no fue donde empezamos la discusión, pero me refiero a que lo vimos en la anterior y que, si quiere, lo que le podemos hacer es ponerle en pantalla el cuadro comparativo de la propuesta. No, mire. Porque usted me está mencionando el... Si pueden poner, por favor, en pantalla. A ver, el punto es el procedimiento sobre el cual vamos a llevar esta revisión. Por eso, la propuesta de la Secretaría Técnica, permítame que se la pongan y le den lectura a ese tema en específico que usted está mencionando. Sí, y que en la anterior, bueno, y que en la primera parte de la reunión se leyó, pero que no se tenía en la pantalla, ahí se lo vamos a poner. Dado a unas recomendaciones y a la información que se nos compartió. Nada más, permítame, si usted no está de acuerdo con el texto como se propone, como propone la Secretaría Técnica, entonces, ahí, si quiere, retomamos el punto de vista. Nada más, permítame que le digan cuál es la propuesta de la Secretaría Técnica para cómo queda el texto. Por lo tanto, le voy a dar la palabra a la Secretaría Técnica para que le dé lectura a la propuesta de ese punto que solicita, que está revisando el diputado de la Rosa, por favor. Buenas tardes, diputado de la Rosa. Buenas tardes. Entendemos el objetivo de la propuesta, que inicialmente es, pues, proteger a los factores cónyuges, especialmente a las mujeres, del riesgo de ser víctimas de violencia familiar. Sin embargo, al igual que usted, advertimos que tal medida puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, como lo señalábamos la reunión anterior, atendiendo al principio de no discriminación. Entonces, diputado, nos dimos a la tarea de realizar un estudio comparado al respecto, y con base en dicha investigación, sugerimos no impactar dicha propuesta como un impedimento, pero sí como uno de los requisitos, entre comillas, para contraer matrimonio. Esto es establecer en el artículo noventa y cuatro del Código Civil, que se refiere a los documentos que deben de acompañar a la solicitud del matrimonio. No sé si puede usted ver la pantalla. Mire, la propuesta es establecer en el artículo noventa y cuatro una fracción décima que establezca la declaración de ambos cónyuges de no haber sido sentenciados, no acusados, sentenciados por violencia familiar. En el caso de que alguno de los contrayentes haya sido sentenciado por violencia familiar, será necesario que su pareja entregue al jefe de la oficina del registro civil una declaración en la que exprese que está consciente de la situación y que a pesar de ello mantiene su voluntad de contraer matrimonio. Esta es la propuesta que hace esa secretaría técnica al respecto, diputado. Bien, ahora sí estamos en el cuadro de cómo está, en el primer cuadro es cómo está ahorita vigente. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos y cuál es la propuesta que da la secretaría técnica con base en esa acción de inconstitucionalidad en la que pudiéramos caer si se queda como la proponemos? Entonces, si hay alguna participación por parte de ustedes que tenga que ver con la propuesta de la secretaría técnica. No, mire, diputada, lo que yo todavía no entiendo es cuál es el método que estamos siguiendo. Normalmente, normalmente, el método que se sigue es que el secretario técnico expone sus observaciones y expone la propuesta de cada artículo. Y luego vamos viendo artículo por artículo, aprobando o el dictamen o el sentido a favor o en contra, porque hay diferentes artículos. Por eso, en el artículo que usted menciona, que es el 94. Quiero saber cuál es el método. El método es, ya vamos a votar o se van a ir o vamos a ir votando artículo por artículo o comentando artículo por artículo. Adelante, diputada Margarita Blacayor. Sí, diputado de la Rosa. Justamente, el ejercicio que estamos realizando esta mañana va en el sentido que usted propone. Si usted tuviera oportunidad de ver la cámara, en donde estamos analizando justamente los artículos que quedaron pendientes en la sesión anterior, así está. O sea, está de un lado, como está la ley actual, en el renglón enseguida, intermedio, está la propuesta y en el último está la propuesta exactamente de la Secretaría Técnica con su redacción y con su explicación, que fue el acuerdo al cual se llevó, el cual se llegó, perdón, la reunión pasada. Yo lo invito, diputado, querido diputado de la Rosa, a que vea, por favor, la pantalla y de esa forma, pues vayamos así justo como usted dice y como lo estamos haciendo. Estamos yéndonos artículo por artículo y la Secretaría Técnica pues tiene a bien explicarlos. Entonces, mi pregunta es si tiene algún problema ahorita para ver su cámara, porque ahí está toda la información. Sí, la estoy viendo, pero yo con esa corrección no tengo ningún problema. Mire, así con la aclaración que hace la compañera, o sea, no tengo problema en ello. Lo que sigo preguntándoles a ustedes, ¿cuál es el método? Quiere decir que todo lo que expuso el licenciado Trejo, eso ya no se va a modificar, ya no vamos a poder opinar sobre todo lo que expuso el licenciado Trejo. A ver, diputado, es que todavía no terminamos con la iniciativa. Bueno, por eso entonces, les estoy preguntando el método. Vamos a terminar con la iniciativa y luego vamos a ir artículo por artículo. Diputado, es que la Secretaría Técnica está terminando lo que se quedó pendiente en la reunión anterior. El que hizo una mención en específico de un artículo en específico fue usted. Por eso nos regresamos para poder atender al asunto que usted estaba mencionando, para ver la observación que usted está haciendo. Si tiene observaciones de otros artículos, incluso los que se vieron en la reunión con el licenciado Trejo, pues también los vamos a poder poner para poderlos analizar. Aquí el asunto es que en la reunión anterior no se terminó de presentar todo lo que se quedó pendiente. Ahorita lo están terminando de presentar. Yo abro el micrófono para que ustedes hagan sus intervenciones y sus observaciones. Usted hace mención sobre el artículo 94 del Código Civil y nos estamos viniendo específicamente al artículo 94 del Código Civil. No sé si no es la manera en la que deberíamos de trabajar viendo las observaciones que cada diputado hace en los artículos. No sé qué es lo que a lo mejor no queda claro. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora, es el análisis, estamos en el análisis, estamos en la propuesta que hace la Secretaría Técnica y estamos refiriéndonos a este artículo en particular. Si tienen algunos de ustedes diputados, con base a lo que ya la Secretaría Técnica nos compartió y cuál fue la investigación que hicieron y que ya se les envió, como ustedes lo solicitaron, a sus correos electrónicos, si tienen alguna duda sobre este artículo en lo particular o podemos avanzar y seguir viendo algunas otras observaciones que ustedes tengan, algunas otras dudas en otros artículos. Continúe, diputada. Gracias, diputada Ilse América García. Entonces, si no hay más observaciones y ustedes consideran que coinciden con la Secretaría Técnica de que puede ser violatorio a un derecho el poder casarse aún habiendo ejercido violencia familiar, la propuesta se quede en una fracción décima en donde se solicite como requisito una declaración en la que expresen que están conscientes de hacerlo a pesar de que sepan de la situación. Avanzamos entonces a los siguientes artículos, por favor. Diputada, sería con este artículo que vimos acerca de la reparación del daño cuando se haya sido víctima de violencia familiar, terminaríamos con lo que corresponde al Código Civil y a las demás leyes que plantea la iniciativa y que daría la reforma al Código Penal que ya vimos la vez pasada. Ahora sí, diputado de la Rosa, ¿tiene alguna observación en el Código Civil? Ya se terminó. ¿Tiene alguna observación extra en lo que compete al Código Civil? Mire, lo que pasa es que hay una reforma sobre el ejercicio de la profesión y ahí hay una reforma muy enorme y muy profunda a la práctica médica. A mí me parece que para que nosotros podamos convertir en delito tantas conductas que pueden interpretarse de una manera exagerada. Pero, a ver, entonces, diputado de la Rosa, entonces entiendo que usted ya se brincó a lo del Código Penal en el tema de violencia obstálica. No, no. ¿O estamos hablando del Código Civil? Es delitos cometidos en el ejercicio de la profesión. Ah, perfecto, sí. Ahí estoy, perdón, perdón, perdón. Ah, ok. Entonces, ¿ya terminamos? En el de mujeres a una vida libre de violencia. A ver, entonces, permítanos, permítanos, por favor, poner en la pantalla, en la observación que usted quiere que trabajemos. Entonces, nos vamos a la ley estatal de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí, miren, ahí se está estableciendo un registro público sistemático, así dice, registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las mujeres que incluya la clasificación de los hechos, que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia, lugar de hallazgo, características sociodemográficas de las víctimas, del sujeto, tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, diligencias básicas a realizar, con las dificultades prácticas en la diligencia, los índices de incidencia. Aquí hay muchos, ese es un registro público. La pregunta es, ¿qué significa para la propuesta un registro público? Porque normalmente registro público es un registro al cual tiene acceso toda la población y toda la población puede ver toda la información que está escrita en ese registro público. Bien, esa es la propuesta. Déjeme entonces que la Secretaría Técnica le comparta cuál es la propuesta de la iniciativa. Permítame entonces que la Secretaría Técnica le comparta cuál es la propuesta que hace la Secretaría Técnica con base en el análisis que ellos presentan. Con su permiso, diputada. Cabe establecer, diputadas y diputados, que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 44, fracción tercera, déjeme, muevo tantito aquí, para que pueda ver el cuadro. En la fracción tercera, establece o encomienda la obligación a la Secretaría de Seguridad Pública a integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, compuesto por toda la información que en él emitan todos los miembros del Sistema Nacional para Prevenir la Violencia y las instituciones de gobierno de las entidades federativas. ¿Cuáles son las características de este banco, diputado? En este se registran reportes y estadísticas con las siguientes variables. Tipo de violencia, modalidad, violencia de género, victimarios, víctimas por edad, y tipo de violencia, órdenes de protección, casos con conocimiento de alguna autoridad, delincuencia organizada, y órdenes de protección emitidas. En este sentido, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad deberán recordar, seguramente, que analizamos un tema parecido, analizamos este tema al interior de la Comisión. ¿Cuál es el problema aquí? Que lamentablemente la mayoría de las instituciones y autoridades que tienen la obligación de alimentar el Banabim no lo están haciendo. Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, solamente la Fiscalía General del Estado y el Instituto Chihuahuanse de las Mujeres están cumpliendo con esta obligación. Sin embargo, 214 autoridades estatales y municipales tienen esta responsabilidad y están siendo omisas. Con base a esto, es que podemos concluir, diputado, que el registro que está solicitando la iniciativa, perdón, que el Banabim cumple con el registro que está solicitando la iniciativa. Sin embargo, para su eficaz funcionamiento es necesario que todas las instancias estatales y municipales involucradas en la atención, en la prevención, en la sanción y en la erradicación de la violencia contra las mujeres se involucren en su implementación. En este sentido, debo comentarle que el pasado 13 de octubre de 2022, esta soberanía por medio de la Comisión de Igualdad exhortó por unanimidad a todas las autoridades correspondientes para que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ingresen información en su poder dentro del ámbito de su competencia al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos, diputado? El registro que solicita la iniciativa ya existe, es el Banabim. Y las autoridades tienen la obligación de alimentar este registro. No lo están haciendo. Sin embargo, la Comisión de Igualdad en octubre pasado envió, y el Pleno de esta soberanía envió un exhorto a todas estas autoridades para que cumplan con dicho propósito. Que fue retomando una iniciativa de la diputada Islámérica García que recayó en la Comisión de Igualdad y que aprobamos, que incluso estuvo presente el director de estadística y se aprobó aquí en esta Comisión de Igualdad, después se aprobó en el Pleno este exhorto del que comenta la Secretaría Técnica. ¿Tiene alguna participación, diputado o diputadas? Diputada Ana Margarita Blancayera. Yo nada más reafirmar lo que está exponiendo por parte de la Secretaría Técnica y la diputada Salazar. Efectivamente, el Banabim se crea como una herramienta preventiva de revictimización. O sea, lo que se busca a través de este banco es que, además de los datos que se generan, evitar todo tipo de revictimización y discriminación en contra de cualquier mujer víctima de violencia. Entonces, es muy, muy importante también puntualizarlo porque atiende también a la Ley General de Víctimas y a todas las demás de su tipo. Yo sí tengo una observación, compañera. ¿Alguna? Adelante, diputado de la Rosa. Miren, un registro público, como lo están planteando, es diferente al registro, al banco de datos de seguridad pública. Un registro público, toda la población tiene acceso a él. Por eso es la propuesta de la Secretaría Técnica, la de los reportes y estadísticas que el Banabim, o sea, que no se quede en cómo la iniciativa estaba presentada. A ver, pero miren, los datos se van a establecer, el lugar de ocurrencia, lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas, va a haber una total identificación de las víctimas, del sujeto activo, especificando su tipología, la relación entre el sujeto activo y el pasivo. Todo eso identifica a la víctima. Diligencias básicas a realizar, es decir, todo lo que tenga no se realiza, pero que se va a realizar por las autoridades ministeriales. Dificultades para la práctica de diligencias, todo eso va a ser público. No, diputado de la Rosa, no va a ser público, porque la Secretaría Técnica está, mi iniciativa es la parte del medio, es lo que yo propuse como iniciadora. La Secretaría Técnica está proponiendo lo que está en la parte derecha. No vamos a aprobar un registro público. La iniciativa dice una cosa, la Secretaría Técnica propone que se modifique y sea a través del BANABIM. Eso es lo que estamos en este momento. Diputada Leticia Ortega, adelante. Gracias. No sé si la licenciada nos puede ayudar, porque nada más se puede observar aquí los reportes y estadísticas. Si le puede subir un poquito más allí, porque sí, hasta donde empieza el artículo. Más arriba. Bueno, no te exageres. Es el artículo 44, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y luego en su fracción tercera, integrar el Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Este Banco Nacional de Datos se refiere a, es que dice nacional, significa que van a tener, este, obviamente, interlocución con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y ya no sería un registro público, sino un Banco Nacional de Datos que van a, que se va a compartir entre los diferentes órdenes de gobierno para poder ir, este, haciendo más rico este Banco Nacional de Datos. Lo que dice aquí, los reportes y estadísticas de Bananín, a mí me parece que este, este, esta fracción no tiene, no hay forma, o sea, no sé cómo se pudiera ligar esta fracción tercera con lo que aquí se está escribiendo de los reportes y estadísticas, es decir, parece, no, está, están desligados, no hay una continuidad en el, en el texto. Eso es lo que yo veo aquí. A ver, eh, bueno, den oportunidad a la Secretaría Técnica de que les explique que se da hasta cierto punto por satisfecho con el artículo cuarenta y cuatro, pero se lo voy a, le voy a pedir a la Secretaría Técnica si te puedes preguntar. No, estoy preguntando eso, o sea, estoy preguntando que no tiene una secuencia en texto, o sea. Muy bien, no tiene una secuencia en texto. ¿Me permite? Permítame. A ver, diputada Margarita Olacaya. Sí, no, diputada Leticia Ortega, lo que pasa es que Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, sus siglas, es el Banabim. Por eso se, se hila. No, 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 que se hile. ¿Dónde dice? O sea, mire. Ah, o, o, bueno. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Ahí pudiéramos poner entre paréntesis Banabim. Ahí va a ser que ligue este texto con lo que viene abajo. Diputada, diputada Ortega. No, sí. A ver, vamos a darle oportunidad a la secretaria técnica para ver qué propuesta. Tienen a ver si lo puede, si estamos entendiendo a la diputada Leticia Ortega. Voy a tratar de ser un poco más clara, tal vez no lo decido. Mire, la propuesta de la iniciativa es crear un registro público sistemático como ustedes lo pueden ver. ¿Cuáles son las observaciones técnicas que les hacemos llegar? Partimos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 44 donde nos establece la facultad o la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de integrar el Banabim. Lo único que hice fue copiar al cual y pegar el artículo 44 y la fracción tercera. Lo que usted ve abajo en el cuadro no corresponde a la redacción de la Ley General de Acceso de las Mujeres. Ahora, es nada más una anotación para hacerles saber a ustedes en qué consiste el Banabim y qué contiene. Ahora bien, diputada, la sugerencia de esta área técnica es dar por satisfecho este punto en el sentido de que ya existe el Banabim y ya existe la obligación tanto de los estados como de los municipios de alimentarlo y no tenemos no queda ningún eslabón suelto al respecto por parte de esta soberanía ya que en octubre del año pasado ustedes por unanimidad exhortaron a todas las autoridades involucradas para que refuercen las acciones para implementar y alimentar este banco. Bueno, entonces este texto que estás poniendo en gris realmente no forma parte de la fracción tercera. No, es nada más para decirle qué contiene el Banabim para que usted se pueda dar una idea de qué es lo que hace. Bueno, pues es que mi culpa es precisamente porque lo vi ahí puesto y no vi. En este sentido planteamos y dejamos a su consideración dar por satisfecho este punto argumentando que el Banabim existe y está siendo alimentado y recientemente esta soberanía exhortó a las autoridades correspondientes a seguir haciéndolo. Les cuento. A ver, ¿me permite? ¿Me permite? Adelante, diputado de la Rosa. Entonces, borramos estas reformas a la ley estatal de derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y se sustituye nada más por esta invitación a que cumplan. ¿Así es? Así es. Cuando dice dar por satisfecho lo que se refiere es a borrar. Así es, diputado, el Banabim ya existe y se está implementando. Perfecto. Entonces, ok, entonces no se va a hacer ningún registro público. No, no. Gracias. Eso es lo que, bueno, en ese punto me había, me había, este, pues, alarmado, ¿no? Luego, del Código Civil, bueno, sobre la ley de profesiones, todos los compañeros, consideramos que tenemos la capacidad y los conocimientos suficientes. Diputado, ¿me pudiera indicar el artículo, por favor? delitos cometidos en ejercicio de la profesión. A ver, diputado, estamos entonces ahora nos vamos al penal. perdón, perdónenme, ahorita lo vemos, ¿sí? Bueno, nada más. Muy bien. Dentro de la ley de la ley estatal de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿ya no hay ninguna observación? No. Bueno, ¿tienen alguna otra observación? Vamos ley por ley. Vamos ley por ley. Así es. Sí, la ley, la ley de igualdad. Ahí había una, en el artículo quinto, fracción tercera, la diputada Leticia Ortega tenía una observación. A ver, sí, permítame. Adelante, diputada Leticia. Tengo observaciones, pero no quiero interrumpir la secuencia de la exposición. Nada más para que lo tengan ahí en mente, este, tengo observaciones en la ley de igualdad entre hombres y mujeres del estado de Chihuahua. Entonces, en el momento en que se aborde los artículos en esta ley, a mí me gustaría aportar. Sí, podemos irnos a esa ley para ya verlos si tiene usted esas observaciones, diputada, dado que ya no hay más observaciones en el tema de la que vimos de la ley de estatal de las mujeres a una vida libre de violencia, ya terminamos con el con esa, con el con el análisis de esta, de estas modificaciones en esa ley y nos vamos entonces ahora a la que usted está viendo. Díganos, ¿en cuál artículo, diputada? Bueno, mire, este, ¿sí me escucha? Adelante. Bueno, mire, estamos, ok, en la ley de igualdad entre mujeres y hombres del estado de Chihuahua. En el artículo quinto, no sé si lo puedan poner primero, para ir, este, ahí está el artículo quinto. En el artículo quinto, la propuesta es, sigue siendo, lo único que estoy viendo que están agregando ahí es, este, intercultural, ¿no? O sea, abajo dice intercultural. Nosotros, este, pensamos que en vez de equidad de género, bueno, el concepto que se establece en sí como equidad de género en la ley estatal es el concepto de igualdad de género en la ley general. Entonces, yo pienso que no podemos ir, pues, que sería importante ir, ir, este, adecuando eso, ¿no? por lo que entonces se propone corregir de esta definición quedando así, nuestra propuesta es la siguiente, sería la fracción tercera, igualdad de género, dos puntos, situación en la cual, en vez de equidad es igualdad, situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, intercultural y familiar. Entonces, nosotros estamos proponiendo en vez de equidad de género que sea igualdad de género. La herramienta que nos lleva a la igualdad, o sea, es importante no lo escucho, no escucho el debate, o la, la. Adelante, de, a ver, diputada Ana Margarita Blacayer, ¿alguna aportación que dar? Si me pudieran poner, por favor, la, la redacción nuevamente. Ok, yo, bueno, yo considero que si es, es importante no dejar de lado el tema de equidad de género, si bien sabemos que existe una gran confusión entre el tema de equidad y el tema de igualdad. Buenas tardes. O sea, la equidad como sabemos es la medida, es el instrumento que nos lleva a medir y en todo caso alcanzar la igualdad. Totalmente de acuerdo con usted, diputada. sin embargo, hay, hay algo que le cause gracia, diputada, o, ah, ah, ok. Entonces, este, yo, si soy de la idea, yo no sé si dentro de este, de este artículo también hay algún concepto de igualdad. Entonces, honestamente, no lo tengo en la memoria. Sería, en todo caso, una propuesta que hable sobre la equidad y que hable sobre la igualdad para no dejar de fuera el concepto de equidad como herramienta y la igualdad como la finalidad. Sería una propuesta. ¿Me permite? Adelante, diputada Leticia. Y sí, mi sonrisa es porque me acordé de algo y, y pues yo soy muy, me gusta sonreír. Bueno, miren, este, podría ser entonces aquí igualdad de género, así como lo estoy proponiendo, me parece muy importante porque lo que queremos es la igualdad. Si bien el instrumento es la equidad, pues entonces aquí en vez de poner en el, dentro del texto dice acceden con justicia e igualdad, pues acceden con justicia y equidad. Entonces, esto puntualiza la cuestión primaria a alcanzar y dentro del texto las herramientas. Entonces, es lo que, lo que yo pudiera, a mí sí me parece importante la propuesta y no es muy complicada. Bien. Gracias, diputadas. Entonces, Secretaría Técnica que se quede, que vayan ambos conceptos, el de igualdad y el de equidad. vamos a, mientras ellos proponen, redactan la propuesta, podemos avanzar en las otras observaciones que usted tenga y luego ya regresamos para ver cómo quedaría. ¿Le parece? Ahora sí quisiera regresarme al código penal. Bien, entonces, en la ley de igualdad de, entre hombres y mujeres ya no queda ninguna otra observación. ya no, o sea, mujeres aún había violencia. Bueno, vamos a, ok, vamos a, vamos a darles oportunidad aquí a la Secretaría Técnica que redacten las, que hagan una redacción con base a las propuestas de la diputada Leticia y de la diputada Margarita Blacayer. Mientras tanto, vamos para, para obviar tiempo, nos vamos entonces ahora, diputado de la Rosa en Código Penal. Código Penal. Miren. Adelante. Díganos en qué artículo. Vamos a. Nada, eh, nada más apúntenme ahí ahorita regresamos. Miren, en, en, en los delitos contra la profesión este, 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 está, eh, el artículo trescientos veinte, capítulo tercero, artículo trescientos veinte, coment, ahí, el comentado, la, es en una reforma muy profunda, es para el establecimiento de la violencia obstétrica, y el desarrollo de la violencia obstétrica, es una reforma muy amplia y muy profunda, y la pregunta es, que si se, se hizo una consulta, eh, bien informada, y, y, y viene, eh, este, reflexionada por la comunidad médica, porque hay muy, este, hay muchos elementos y muchas, eh, hipótesis que pudieran ser hipótesis, este, a, inclusive dentro de la práctica médica, y dentro de las diversas prácticas médicas de los médicos, entonces, la pregunta es, y, y realmente, pues nosotros no, no sabemos, no tenemos la, el conocimiento tan profundo de, de cada caso, y de cada circunstancia, de cada, y de cada hipótesis jurídica, y la pregunta es, si se hizo un foro, o una reunión, amplia con la comunidad médica, porque si no, a mí me parece muy difícil que tomemos, que, que impongamos un montón de hipótesis delictivas a los médicos, sin haberlos escuchado, gracias. Diputado de la Rosa, como contexto, recordarán en el mes de febrero, se votó en estas comisiones unidas, que el tema específico del código penal se fuera a una mesa técnica. Del mes de febrero hasta, hasta antes de que empezáramos con la, a tocar este tema, hasta el viernes, hubo estas mesas técnicas, en donde la junta local de arbitraje médico, y estuvo presente, y en discusiones, que fueron hasta de tres horas, específicamente, de este tema. lo que más llevó a la discusión de febrero a este, a, a, a este mes, fue específicamente este tema con estas personas, de la, con estas personas de la junta local de arbitraje médico. ¿Y las asociaciones médicas? Y estuvo, eh, fiscalía, estuvo tribunal, eh, superior de justicia, y estuvo, secretaría general de gobierno, y, pero ninguno de ellos es médico. Bueno, pero la junta local de arbitraje médico fueron los que, los que traerán la representación. no, la, 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 la junta, eh, de arbitraje médico es una autoridad. Ellos son una autoridad, este, conciliadora. No, no, eh, no son los médicos, ellos no son los médicos. Ahora, la propuesta, permítame que lo, que la, que la, que le explique la secretaría técnica, porque bueno, esto ya lo había explicado el, el licenciado Trejo en la reunión, en la reunión, eh, del viernes, en la primera parte, él explicó, usted está viendo la propuesta iniciadora y él explicó cómo es la propuesta de la secretaría técnica después de las mesas técnicas. Él lo explicó en las, en la reunión pasada, pero si quiere lo volvemos a comentar y para ello le voy a pedir a la secretaría técnica que nos diga cómo queda la propuesta de la secretaría técnica después de las mesas técnicas. Nuevamente. Gracias, diputada presidenta. Diputado, buenas tardes. Como bien refiere la diputada presidenta, fueron múltiples las reuniones que se estuvieron sostuviendo con estas autoridades en primera instancia para poder llegar a una definición del tipo penal de lo que es la violencia obstetricia. Sin embargo, también dentro de estas reuniones logró visibilizarse el tema del sector médico, es decir, que no fuera un tema que fuera a perjudicarles a ellos en el aspecto profesional. Es por ello que esta legislatura, quienes integran estas comisiones unidas, se dio cuenta en reunión anterior por conducto del secretario de la Comisión de Justicia de establecer un abacateo legis. Es decir, antes de que entre en vigencia lo que es el tipo penal que define la violencia obstetricia, se busca implementar y reforzar campañas de sensibilización y además, no solamente dirigido al sector médico, sino a la ciudadanía en general, también a las mujeres para que precisamente tengan conocimiento de sus derechos, etcétera, y también, obviamente, al sector médico para tratar de sensibilizarlos en el tema sin que esto pudiera de alguna manera presentarse que fuera como un agravio al sector. Entonces, esta es la propuesta que se hizo de establecer la vacateo legis para primero sensibilizar y llevar a cabo todas aquellas campañas que existen o que se van a implementar en la materia. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias a la Secretaría Técnica, diputado Gustavo de la Rosa. No, miren, ahí mi opinión va en contra. O sea, no, no, nosotros no podemos hacer una ley y luego darle tiempo a la, a los que van a enfrentar la ley, los que van a caer en delitos, este, pero ya, pero, pero lo único que utilizamos es que dentro de seis meses, ¿cuánto margen de adión de vacateo legis en ese momento me salí? ¿De vacateo legis? Un año. Un año. O sea, pues en un año nada más van a saber lo que, eh, porque los delitos que van a cometer, pero la pregunta es, están de acuerdo, o sea, es, es meticuloso todas esas conductas? Porque ya va a ser delito dentro de un año, pero va a ser delito. Ok, ahora la pregunta es, todas esas conductas que puedan cometer, que puedan caer los médicos, sí, sí, son, son, efectivamente muy puntuales, porque por lo que usted me dice, los médicos, los médicos como médicos, los colegios de médicos, los hospitales, los médicos de los hospitales no fueron consultados, fue consultado una autoridad, y nada más digo, en mi opinión, además de la autoridad, deben consultarse a los colegios médicos, ellos son muy activos, ellos tienen su cuerpo de abogados, y pueden aportar mucho, pero si ustedes creen que nada más con consultar a la, a la autoridad que regula, que, que provoca espacios de conciliación, cuando ya hay un conflicto médico, los médicos temen ir a esa, a esa instancia, pero si, 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 si se tuvo la aprobación de esta instancia, que así es lo que necesita esa autoridad para aplicar la ley, bueno, pues, adelante, pero yo ahí sí me voy a abstener, por lo menos me voy a abstener de eso. Bien, diputada de la Rosa, le concedo entonces ahora el uso de la voz a la diputada Leticia Ortega, que está alzando la mano, y también aquí la intervención del licenciado Trejo, que fue quien estuvo al frente de las mesas técnicas en ese sentido para poder ampliar la información. Diputada Leticia Ortega. Ah. Bueno, híjole, es que este tema, obviamente, pues, yo estoy a favor de, pues, me interesa que se erradique la violencia contra las mujeres y la violencia obstétrica, pues, es algo que existe, ¿no? Pero también tenemos que ver el otro lado, ambas cosas, ambas cosas, y ser muy responsables en el sentido de cómo vamos a generar estas, esta, en el código penal, estas figuras, ¿no? Esta figura de violencia y sobre todo si va a haber una pena como lo están proponiendo. Yo opino que, que si es importante que se abra a consulta, que se abra a consulta esta parte, esta parte tanto, porque, pues, a consulta de ambos lados, ¿no? Entonces, este, es lo que yo quería opinar al respecto y sobre todo, bueno, tengo también en el código penal del Estado también una, una, una observación, si gustan, ahorita la, la comento en cuanto terminemos con este punto. Bien, diputada Leticia Ortega, miren, vamos a, a darle la oportunidad de la intervención a el licenciado Trejo, que es quien estuvo al frente de la mesa técnica, en específico, tocando este tema sobre violencia obstétrica. Adelante. Gracias, diputada, con su permiso. Diputadas, diputados que nos acompañan, mencionarles, para efecto de, más bien como un antecedente, en el, a finales de la legislatura pasada, se intentó incorporar este mismo delito en, en el código penal, se generó una mesa, bueno, existe una mesa, perdón, que es la mesa técnica interinstitucional en materia penal, esta mesa acordó invitar a los foros y colegios de médicos, recordarán que tuvimos aquí a médicos de, colegios de cirujanos, anestesiólogos, incluso hasta dentistas, que platicaron sobre la viabilidad de incorporar este delito. En esa mesa, reconocieron el problema, reconocieron que existía esta violencia obstétrica, pero no sabían cómo abordarlo. Los propios médicos fueron los que solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluso del Congreso, para que fueran modificando estas estructuras mentales del personal médico, porque decían que si metíamos el delito de esta forma, pues, la mayoría iba a incurrir en este tipo de conductas, aun y cuando ya existe en nuestra ley estatal y existen estas sanciones administrativas. Sin embargo, de la propia mesa, estoy hablando en el 2020, creo, salió la necesidad de crear una subcomisión con integrantes de diputadas y diputados en aquel momento de la Comisión de Justicia, y que esa subcomisión, antes de incorporar el delito, capacitara y sensibilizara al personal de salud sobre qué debían y qué no debían hacer. Y a las víctimas, es decir, a las mujeres que fueran vulneradas en este derecho, se les dijera ante quién y cómo presentar la queja. En aquel momento, reitero, fue un consenso de la mesa junto con foros y colegios de abogados, pero, pero el problema fue que cuando se iba a activar esta subcomisión, entramos en pandemia. Entonces, difícilmente iban a poder o íbamos a poder estar yendo a visitar hospitales, termina la legislatura y por decreto, evidentemente, queda sin efectos esa subcomisión. Por ello, la propuesta de activar nuevamente esta subcomisión con quienes ustedes decidan, diputadas, diputados, la podrían integrar incluso con el personal de otras instituciones, incluso hasta con colegios en un momento dado que ustedes así lo soliciten. Y esta subcomisión durante este año sería la encargada de monitorear, capacitar, sensibilizar a todo el personal de salud de que en próximas fechas entregar el delito de esta forma. Este modelo no es nuevo, lo hemos utilizado para otras reformas similares. Es por eso que nos atrevemos a proponer este plazo de un año. Reitero, probablemente la omisión por parte de nosotros de no haberlo comentado en esta mesa, en esta reunión de justicia que ya se había platicado con foros y colegios, sin embargo, reitero, fue en la legislatura pasada cuando sucedió todo esto. Por mi parte es cuanto, si quieren aunar en algún punto con mucho gusto lo haremos. Adelante, diputada Leticia Ortega. Bueno, mire, entiendo que se hizo algo así o se avanzó bastante en la legislatura pasada, sin embargo, yo pienso que es importante, o sea, ustedes saben que los trabajos no se pueden de alguna manera pasar de la legislatura a la otra tan fácilmente. Entonces, yo creo que si es conveniente al menos a realizar un foro rápido, un foro, un foro, para poder volver a convocar y retomar, ¿verdad? Porque no me parece así, me hace muy arriesgado hacer un foro. Bueno. Este, y luego tenemos pues básicamente pues se puede seguir trabajando de tal forma que cuando entra a lo mejor si así lo quieren, ¿verdad? La siguiente periodo, el siguiente periodo pues se pueda inmediatamente aprobar o se puede aprobar en un extraordinario periodo. A mí me parece que sí se necesita más trabajo, más trabajo y pues bueno, una cosa es que lo heredemos y en este momento apenas lo está comentando el licenciado y le agradezco la información pero pues es importante retomarlo donde se quedó y luego así de buenas a primeras decirles pues ahí les va y luego empezar a capacitar a todos o sea la verdad sí es algo común. Gracias diputada Leticia bueno, bien, en el entendido creo la propuesta de la Secretaría Técnica sí, ahí le doy la palabra diputada en el entendido de que la propuesta es que se haga una vacación para poder que no entre en vigor pues en el en el código penal de manera inmediata precisamente para darle continuidad en un año a lo que se lo que se prevé pero que también en la misma medida podamos atender las recomendaciones que la alerta de género le hace al Estado de Chihuahua en materia legislativa. Adelante diputada Elisamérica García. Diputada solamente para hacer de conocimiento que vengo en carretera y que en algún momento en unos cuantos minutos voy a perder señal para si dado caso necesitamos o necesitan de mi voto sepan el por qué no estoy presente. Gracias diputada Elisamérica buen viaje ahí por ahí nos vemos todos en el mismo destino. Por favor Adelante si hay alguna participación por parte de diputados diputadas en el sentido de la propuesta de la secretaría técnica que sea una a través de un abacateo adelante diputada Leticia Ortega No se escucha está su su audio diputada Leticia Ortega su audio está Ah ok no este si va de esta manera no creo que podamos nosotros acompañar ahí bien gracias diputada Leticia Ortega adelante diputado de la rosa yo coincido lo que pasó antes de la pandemia está ya muy complicado yo coincido en que debería de hacerse una consulta previa aunque fuera rápida pero este los médicos deben deben de volver a opinar al respecto porque quién sabe cuántos médicos que son presentes se han quedado en el camino este pero yo propondría que pues esta esta parte de de la de la reforma la dejáramos en trabajo en consulta la volviéramos a la mesa técnica y se volviera a a convocar a los a los médicos gracias diputada presidenta si me permites gracias diputada marisela gracias diputada la rosa adelante diputada marisela gracias diputada presidenta una disculpa ha sido un día de locura con varias reuniones al mismo tiempo pero en la parte que que ha trabajado la secretaria técnica en los puntos a mí me parece que hay un gran trabajo creo que se ha avanzado pues bastante y yo creo que podríamos estar listos para continuar pues con con lo que con lo que prosiga con la votación pero ustedes indicarán gracias diputada marisela terrazas hay alguna otra observación en cuanto a en en cuanto a algún otro algún otro artículo del código penal aprovechando aquí que está la presencia de el licenciado trejo que fue quien la expuso en la en la primera parte de esta reunión de comisiones unidas hola este no yo tengo otro este pero es otro es otra cuestión en el código penal del estado de chihuahua adelante diputada díganos en qué artículo para poder mover la la pantalla yo si tengo uno el concepto esperen permítame diputada la rosa primero primero la tiene la palabra la diputada leticia ortega ahí vamos ahí vamos nos van a atender a todos con orden bueno miren tengo en el código penal del estado de chihuahua este en el capítulo séptimo si contra la intimidad sexual en el es el capítulo contra la intimidad sexual en el artículo ciento ochenta bis nosotros bueno si lo encuentran bis ciento ochenta bis ahí está ahí bueno ahí dice que comete delito artículo ciento ochenta bis comete delito contra la intimidad sexual fracción uno quien videograve audiograve fotografía filme o elabora imágenes audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento mediante engaño nosotros proponemos es que falta lo que estamos observando es que falta incluir en este artículo las palabras divulgar compartir distribuir o publicar mismas que están contempladas en este mismo delito en el artículo ciento noventa y nueve opties del código penal federal por lo que la propuesta quedaría de la siguiente manera para que quede armonizado artículo ciento ochenta bis comete el delito contra la intimidad sexual dos puntos así es quien videograve quien videograve audiograve fotografía filme o elabora imágenes audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin sin su consentimiento o mediante engaño así como a quien los divulgue comparta distribuya o publique entonces esa es la propuesta que nosotros hacemos para poder homologar este delito con el código penal federal adelante licenciado trajo si me da nada más una oportunidad de abrir el código penal federal para hacer ese ese cotejo claro gracias 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 qué artículo mencionó diputada disculpe 199 99 y en el anterior Gracias. Diputada, según entiendo, la propuesta es incorporar esas acciones, ¿verdad? Divulgar, compartir, distribuir, publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, ¿verdad? Es correcto. O videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona. Y ya sigue lo demás. Sí, es agregar, divulgar, compartir, distribuir o publicar. Claro. Es que no solamente es hacerlos, ¿verdad? Es hacerlos, pero divulgarlos. O sea, en la divulgación está el problema. El problema que visibiliza es de que la divulgación no se encuentra en nuestro código penal y por eso propone homologarlo de esta forma, diputada. Pregunto. Sí, propongo homologar. Bueno, si me permite dos minutos, diputada, hacer un comentario. Podemos hacer esa propuesta, diputada Ortega. El inconveniente que vemos es que si llegamos a omitir algunas de las conductas que se encuentran vigentes y ya fueron sentenciadas personas con la redacción vigente, bueno, ahí se verían beneficiadas. Es por ello que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de incorporar estas nuevas conductas. Es decir, si homologamos tal como está el código penal, obvio, dejaríamos conductas o podríamos dejar conductas de las que se encuentran ya vigentes. Entonces, esto es, hay personas que ya fueron sentenciadas. Entonces, si me permite nada más. No, licenciado, es que mi propuesta no es quitar las otras, sino incluir estas. Ah, ok, ok. Solamente incluir esa parte. Incluir, ajá, eso. Ok, ya. Sí, 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 claro. Sí, ya quedó claro. Es que ellos tenían, estaban en el entendido que era cambiarlas, por eso. Entonces, no, sí, no hay ningún problema que se incluyan, que se incorporen. Y mientras ellos arreglan este texto, nos podemos ir, ya, ya tienen una propuesta de la otra propuesta de la diputada. Hoy todavía sigue en el código penal, diputada. ¿Tiene otra propuesta? Sí, tengo una en el capítulo octavo de negación del servicio público. En el octavo en negación del servicio público. Muy bien. Este, ahí, en el artículo 264, efectivamente ese, dice, pues, dice, se impondrá prisión de seis meses a tres años al servidor público. ¿Qué? Y luego, pues, ahí van, vienen unas, unas fracciones. Y luego se agrega un párrafo al final. Dice, cuando se cometa violencia institucional, la pena se incrementará en una mitad. Entonces, nosotros proponemos incluir en el texto, de alguna forma, la definición de violencia institucional. Y, en este caso, lo proponemos de la siguiente manera. Artículo 264. Esta ya es nuestra propuesta. Se impondrá prisión de seis meses a tres años al servidor público que, y luego ya abajo se agrega el párrafo, cuando se cometan actos u omisiones de las y los servidores públicos, de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, la pena se incrementará en una mitad. Entonces, de alguna manera estamos describiendo lo que es violencia institucional. Porque no, cuando ponen muy, de manera muy general, que cuando se cometa violencia institucional, pues, ¿en qué punto podemos caer en ese tipo de violencia? O sea, o hay que definirlo de manera muy específica. Es mi opinión. ¿Puedo añadir algo? Adelante, diputado de la Rosa. Sí, miren, a mí me parece muy importante que haya un concepto de violencia institucional, aunque tenga un poquito de diferencia con el ético, porque el concepto de violencia institucional se utiliza en la propuesta de reforma del artículo 46-3, que se presume daño moral cuando hay violencia institucional. Entonces, no encontrábamos la definición de violencia institucional y la diputada hace una propuesta muy cercana a lo que puede ser violencia institucional, que a lo mejor ese puede ser el concepto manejado ahorita y posteriormente puede ser revisado para sí partir con un concepto, ¿no? Gracias. Adelante, la Secretaría Técnica. Gracias, diputada presidenta. Sí, efectivamente, como menciona la diputada Ortega, no se podría tener esta grabante si no se define lo que es violencia institucional en el Código Penal o se referencia hacia dónde está. Ahora, tenemos aquí dos opciones. Ustedes nos indicarán. Una, como mencionó la diputada Ortega, es crear un nuevo delito denominado violencia institucional o dos, definirlo y que solamente sea una conducta que agrava la pena en la negación del servicio público. tomando de referencia, evidentemente, como lo menciona en el artículo 6, fracción segunda de la Ley Estatal de Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ustedes me indican, diputados. Bien, entonces, en la Ley Estatal de las Mujeres, en el artículo 6 ya viene definido lo que es violencia institucional. ¿Lo podríamos ver, diputada? ¿Nos podrían exponer el artículo? Sí, lo van a hacer aquí los ajustes en pantalla, diputada, para poder ponerlo. Sí, lo van a hacer aquí los ajustes en pantalla, diputada, para poder ponerlo. ¿Qué es lo que 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 Gracias. Gracias. Una disculpa, diputadas, diputados, está muy lento el internet. Gracias. 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 Listo, diputada Ortega. Se encuentra en pantalla la definición de la ley estatal, artículo 6, fracción segunda. No sé si la puedo observar. Gracias. No sé si lo tienes ahí, diputada Leticia Ortega. Lo estoy viendo. Ajá. Ok. No, está bien. Este, nada más que sería, no sería interesante hacer un, un este. Como decir, como hacer una referencia a la fracción del artículo sexto. Podríamos, sí. Conforme a la, a lo establecido en otros. Sí. Sí. Ah. Violencia institucional de acuerdo, de acuerdo al artículo. De acuerdo a la normatividad, es lo que nos sugieren, porque si se reforma el artículo, si se reforma este artículo, o sea, si me explico, vamos a suponer que si se reforma este artículo en lo subsecuente, queda desfasado entonces. Si se reforma, nada más cambia el texto, pero sigue, seguiría siendo el artículo sexto, fracción segunda, ¿no? Cambiaría el texto del significado de violencia institucional. Cuando se cometa violencia institucional, de acuerdo a lo establecido en el, la fracción segunda del artículo seis de la, 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 la pena se incrementará en una mitad. Bien, están buscando aquí la manera de poderlo adecuar. Aquí el, el licenciado Trejo va a hacer su intervención. Diputadas, diputados, eh, tomaría el proyecto de inicio de la diputada Ortega para efecto de, de otorgar certeza jurídica y no hacer estos tipos penales en blanco que nos remiten a otras, a otras leyes. Es decir, eh, quedaría la siguiente forma. Cuando se cometa violencia institucional, la pena se incrementará en una mitad. Y luego se comete violencia, es, es violencia institucional, y ahora sí tomamos este texto y lo incorporamos como un, como un segundo o tercer párrafo. Y de esta manera otorgamos certeza jurídica y ya no habría necesidad de referenciar. No sé si les parezca esta salida. ¿Qué opinas, diputada Leticia? ¿En la persona? Diputada Leticia, no te escucho. Sí, no, en lo personal estoy de acuerdo en lo que comenta el licenciado. Gracias. Incluir así. Por mí, perfecto. Diputada La Rosa, no se le, no, no le entendimos. Por mí, perfecto. Y esa era la otra reserva que quería hacer. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, hasta ahí son todas las observaciones en código penal, diputada Leticia, por parte de usted. Sí, diputada. Ahí vienen todas las observaciones. Gracias. Gracias. Entonces, no sé si ya tengan listo lo que es para que la diputada Leticia vea en la, en la propuesta de la ley de, en la ley de igualdad, ¿verdad? Que fue la propuesta que, una propuesta de redacción que se iban a quedar trabajando para ver cómo la. Bueno, ya me informan que no hay quórum. Entonces, estamos nada más, bueno, pasa lista la diputada Margarita Blacayar para poder volver otra vez a tener un receso en estas reuniones de comisiones unidas. Vamos a pasar lista de asistencia. Solicito a la diputada secretaria, se sirve a pasar lista de asistencia. Al ratito me voy a tener que retirar yo también. Ni modo. Sorry. Con su permiso, diputada, presidente, y con todo gusto. Procedo al pase de lista. Diputada Ivón Salazar Morales. Presente. La de la voz, diputada Ana Margarita Blacayar. Presente. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Presento justificación. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente. Diputada Rosicela Martínez Díaz. Presente, aquí está. Gracias, diputada. Ya, di su mano, muchas gracias. Diputada Leticia Ortega Maynes. Presente. Diputada, diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputado de la Rosa. Diputada Ilse América García Soto. Asumo que lo de la carretera. Ok. Entonces, le informo, diputada, presidenta, que estamos siete. Diputadas y diputados. Bien, diputadas, compañeras diputadas, debido a que no existe el quórum para poder seguir celebrando esta reunión de Comisiones Unidas, es que se declara de nueva cuenta un receso, esperando entonces retomar esta en lo que nos quedamos para poder ya avanzar hacia un proyecto de dictamen en lo subsecuente. Entonces, les solicito, les pido de manera muy, de manera muy sentida que estemos en la disposición con la secretaria técnica para poder estar atentos a la convocatoria. Muchas gracias y nos vemos en Ciudad Juárez. Gracias. Hasta luego. Gracias.